hola que tal mi nombre es gustavo zuna y en esta ocasión en este vídeo pues es igual que otro vídeo que había subido vengo saliendo de aquí de la alameda y tenía todavía pila en el dron así que aproveché para volarlo cerca del lugar me fui al malecón a ciertas partes cercanas para mostrarles un poco de mazatlan pero es la primera vez que vuelo el dron de noche usualmente no me gusta volarlo de noche porque a la hora de que uno empieza a grabar las luces del dron se apagan tiene usualmente unas luces rojas y unas verdes y cuando empiezas a grabar se apagan y dejas de ver dónde está queda una sola luz verde abajo y la verdad cuando lo vuelas tan lejos es difícil saber dónde está y evitar chocar con cosas pero bueno ya lo volé todo salió bien si no no estoy grabando este vídeo pero bueno espero que les guste se muestra malecón se muestran las letras un poco a verlo no 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues como siempre un gusto compartirles un poco de Mazatlán. Ahora desde las alturas. Porque pues hay que aprovechar que uno tiene estas herramientas prestadas. Porque son de la oficina donde trabajo. Así que pues bueno. Espero que les haya gustado. Díganme a donde quisieran que lo volara. Usualmente lo hago porque estoy cerca de ahí. Si algún día estoy cerca del lugar que ustedes me piden. Pues con mucho gusto lo haré. Y pues mi nombre es Gustavo Osuna. Nos vemos en el siguiente. Está bien oscuro. Bye.